3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que los cuerpos útiles introducción según la ciencia moderna el universo se compone de partículas físicas básicas que incluyen electrones protones neutrones mesones gluones y quarks a un nivel espiritual sin embargo el universo se compone de algo aún más básico estas partículas básicas se conocen como los tres componentes útiles básicos tribunas y son sattva raja y tama que constituyen precisamente el tejido espiritual de toda la creación la ciencia moderna no presta debida atención a que estos impregnan a todo ser viviente y no viviente y todas las cosas tangibles e intangibles las vibraciones emitidas por cualquier cosa dependen del componente sutil básico que predomine en ella asimismo estos componentes influyen en el comportamiento de las cosas la proporción de los mismos en un ser humano sólo puede cambiarse mediante la práctica espiritual a un nivel espiritual el universo se compone de estas partículas básicas que se conocen como los tres componentes útiles básicos denominados tribunas en la palabra tribunas tri significa tres y unas componentes útiles llamamos a los componentes como sutiles porque son intangibles su naturaleza no es física y no pueden verse con instrumentos tales como los microscopios electrónicos más modernos la instrumentación física avanzada del futuro tampoco podrá detectarlos estos tres componentes sutiles básicos se pueden percibirse solamente a través de los órganos sensoriales intangibles o nuestro sexto sentido ps las características de cada uno de estos componentes así como la explicación del sexto sentido se resumen en los siguientes podcast cuerpo sutil de sattva el componente sutil básico sattva es el más intangible de los tres y es el más cercano a la divinidad por lo tanto su predominio en una persona se caracteriza por la felicidad la alegría las virtudes como la paciencia la perseverancia la capacidad de perdonar y el deseo de vivir espiritualmente el color que identifica este cuerpo sutil es el amarillo característico de la pureza y el conocimiento identifica a una persona sattvika que vive en servicio de la sociedad sin esperar reconocimiento recompensa o cualquier otra finalidad sattviko es un adjetivo utilizado para describir algo o alguien que tiene sattva que es una palabra sánscrita que significa luz bondad y barra o pureza se dice que la calidad de sattva da vida al cuerpo la mente y el espíritu las apariencias de los cuerpos sutiles el siguiente diagrama obtenido con el sexto sentido ps muestra las ondas de los tres componentes básicos cuando están activos los tres componentes sutiles básicos son partículas básicamente intangibles cuando están activos es decir cuando están acompañados de energía aparecen en forma de onda características de las ondas amplitud la amplitud del componente raja es la mayor pues es el componente más activo la del componente básico sattva es la más baja y regular mientras que la del tama es baja e irregular color cuando se perciben con un sexto sentido altamente activo el componente básico sutil sattva aparece amarillo el tama negro y el raja rojo longitud en la longitud de onda del componente básico raja se refleja que es el más activo mientras que el componente básico sattva que es más tranquilo tiene una longitud de onda más larga la naturaleza desorganizada y distorsionada del componente básico tama se refleja en su longitud de onda irregular queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias